Con Marcelo, él es de Binder Show, se quedó cerca, le digo a Marcelo, mira, está diciendo charla técnica, y le dice no, a mí que, conté intenté, conté a otras cosas y charlar estas cosas con más, con más detenimiento, ¿por qué hace esta? Las posibilidades que tienen los técnicos, con García antes, con un montón de gente. Pero bueno, el tema de la pregunta es, ¿cómo se han logrado el proceso de organización? ¿Cómo se compren, digamos? ¿Qué dificultad están teniendo? ¿Y qué cosas llevamos por ahí, si han sorprendido, si fue más fácil de lo que comenzaron? La verdad que, la parte interesante en alguna ocasión que nosotros vemos, tiene que ver con el precio de carne de cerro. Bueno, aquel productor de cerro, este, creo que es uno de los momentos mejores que tiene la producción cocina en cuanto a precios, en cuanto a la relación entre el precio de maíz y el valor de cerro. Y también, yo formo parte del grupo ese que estamos haciendo la granja, somos 24, y el valor de cerro. Fíjese que tenemos 10 RK1, de promedio. El que menos tiene, tiene 3 y el que más tiene, tiene 15. Es interesante. Realiza, lo que eso fue el producto, hacer una fábrica de lechones, fue un producto de una iniciativa, un poco de una idea de linda, donde dice, porque, en vez de hacer, este, cada productor instalaciones, y que van a tener determinadas, este, reformancias, productividad, porque no hacemos un empleado en conjunto, para los lechones, el propio producto va y lo engorda en su carne. Entonces, estamos en marcha con eso, esta es la construcción. Lo interesante es que son pequeños productores, que van a poder acceder a la tecnología, digamos, de producción desde punta. Inclusive, estamos viendo alguna mejoría, o alguna manera de contribuir a, que no se puede hacer demasiado el cerdo que nos han dicho, pero genéticamente, a empezar a producir un cerdo distinto, un cerdo de un gas vivo. Que tenga determinadas características. Este, bueno, estamos también pensando en eso. Pero de la carne cerdo, fíjese que, en la importancia, tengo un poco porque, tiene que ver, un poco con la agricultura, o consumo de la germina, y un poco con el precio de la carne de vaca. Y mientras la carne de vaca cueste lo que cueste, y la carne de cerdo, hoy aquí está muy cara, en relación a la carne de vaca. Vale casi lo mismo. Entonces, en el mundo, ustedes saben, hay países que consumen 40 kilos. En el mundo, el promedio consume 20 kilos, creo. Y nosotros estamos en 8, 9 kilos por consumo. O sea, que todo lo que tiene, para crecer el país en producción por llena, para satisfacer una demanda futura, es impresionante. Quiere decir que estamos a, no sé, 10 kilos, de objetivos por habitante. Y fíjese que, con la actual cantidad de cerdo madre que tenemos, no llegamos ni nadie, y tenemos todo un futuro. Pero, indudablemente, creo que lo que dice, lo que decía, ¿no? Creo que poner la carne de cerdo a otro precio va a ser el objetivo. Para que, para que, para que aumente el consumo, y para que, este, haya mayor producción y más estabilidad. Indudablemente, eh, vemos eso. La carne de cerdo, por dos motivos fundamentales, creo, no, obviamente. Uno es por el precio, y lo otro es por la costumbre, la cultura, de mala prensa. Es más, hemos visto que, la cantidad de, los magros que son los cerdos de ahora, hasta atenta, por ahí, la carne de cerdo, a gusto, porque se seca demasiado. Así que hay que pensar, también, en todas esas cosas. Pero, indudablemente, creo que, de mi parte, poner más carne en la mesa, más carne de cerdo, es un objetivo. Y los productores, eh, indudablemente, tenemos que hacer las cuentas, no con el precio de ahora, sino con otros precios. Porque, realmente, están entrando muchos actores, sobre todo grandes empresas, porque el número de ahora del cerdo son bastante buenos. En relación a más precios, eh, este, yo no sé, por los años que tengo, eh, la federación agraria, eh, he visto de todo. Y creo que, eh, nada es presidente, siempre, existen, los altibangos, en todas las producciones, eh, y, hay que estar preparados. Por eso, lo que decíamos bonito, los productores cerdo, todos, ahora, eh, despachan, hay una, necesidad de ser los responsables, y después, de acá dos meses, se trancan. Cuando se trancan, hay que estar integrados en la cadena, eh, industria, a la cadena de comercio. Ese es un poco el, el presupuesto. la parte, la última parte de la pregunta sobre, cómo responde la gente a toda esta propuesta, eh, hay una verdad, por ejemplo, los, los que más deberían estar interesados en que esto funcione, sobre todo por la denominación de origen, son los que más están demorando en reaccionar ante esta propuesta, que son los chacenadores. O sea, vos vendés a 120 pesos el kilo de salame, y te parece que está todo solucionado. El desafío clave de hacerle ver, primero, lograr una mayor participación, y segundo, hacerle ver, el riesgo que significa que alguien venga y se apropie de la denominación de origen, que alguien salte el charco y empiece a trabajar con otra calidad, con lo que, con el sello o con la etiqueta que digas a la denominativa, y te la tira abajo. O sea, bueno, ese es el desafío. La gente, por supuesto, va a entrar, va a llevar su tiempo, ahora tenemos alguna estrategia para, para ir sumando cada vez más, pero, contrariamente a lo que uno piensa, los que más demoran también, están haciendo, si están reaccionados, son los que más se verían beneficiados. Por ahora, vamos a ver. Yo tengo una pregunta. No, usted, al principio, cuando hablamos de una persona, hablamos, digamos, de amigable, de cooperación, de confianza, digamos, que es parte de la... No, que es parte de la filosofía, es cierto, de objetivos. ¿Cómo se lo abro de eso? Y, o si ya, ya, la gente ya tenía una idea de eso. Y con respecto a la cadena, si se tuvo que invertir en, en la planta para procesar, o en algunas cosas, para empezar, digamos. no sé, esa pierde, pero... Siente, a mí, el, lo que un poco, Víctor, que recién trataba de, me parece, muy amigable, bueno, generalmente, va, ciertos parámetros, siempre está la, este, le vengo a quien me comienes más, quien me paga más rápido, indudablemente, lo que sí es, es importante, así un poco yo, tangencialmente, lo toque, es, hay muchos productores, la mayoría de los productores, le venden, parte de sus cerros, a chacinadores de los grandes. Significa que, si tienes, 10 capones por semana, posiblemente, por medio, por decirte algo, el 30% se lo venden a un, como se decía antes, el carnicero. Entonces, eso hace que, bueno, que se va convirtiendo, y no, y no hay tanta, o sea, se establecen valores, y me parece, que no hay tanta, es como, un poco de moda, donde no hay tantas, cuestiones, este, digamos, de, de litigio comercial. Ahí, cuando, puede tener que vender un frigorífico grande, viene al recorredor, te dice, bueno, una media de semana, abajo del 10%, entonces, se genera, en cambio, en la, en la parte, estrictamente, de la cadena del cerdo, pasa así, y si vos tenés, para comprar, los alimentos balanceados, a tu pueblo, el que te provee de insumos, el micro dinamínico, y todas las cosas, o la espera de soca, o la soca es activada, y, probablemente, este, no tenés que ir a, a Bunge, con un equipo pago pleno, porque si no, no te lo vende, de, de proteína. no, me manda una, es un equipo pago pleno, también, no pagas un gativo, porque no echas, pero, de toda vista, y cargas, seis mil kilos de soca, eso, es un poco de, y en cuanto a las inversiones, son inversiones, son inversiones, privadas, que están, es decir, un equipo educativo, un manadero municipal, que, que anduvo los tumbos, eh, y ahora, bueno, la actividad privada, lo ha mejorado un poco, ya existe, la planta, el, 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 el coste, también, una inversión privada, pequeña, pero privada, y cada uno, ha ido poniendo, su cosa, es decir, la cadena, está armada, porque, cada uno, hace unas cosas, eh, y se van dando, y hay, hay, hay una, una dinámica propia, que genera el cerro, no sé si, 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 una pregunta, concretamente, ¿qué grado de integración horizontal, ahí, de los productores, como consecuencia de formación de cáncer, eh, se han anotado, se han registrado, eh, eh, el proyecto en particular, este, las 250 madres, si, si han dicho, bueno, vamos a juntarnos, a comprar y sus puntos, había cabriones, se han separado, grupos, clases, productores, ese tipo de cosas. Eh, o sea, como decíamos al principio, esto, existe desde hace un tiempo, existe de hecho, nosotros lo que estamos haciendo, es formalizar, esta organización, para mejorar un montón, de cuestiones, que son las que vimos antes. Eh, o sea, que estamos en los comienzos, esa, primera parte de la pregunta, eh, posiblemente, la podamos contestar más adelante, eh, o sea, forma parte de la agenda de trabajo. Eh, yo hablo con Victor Hugo, él, él es integrante del emprendimiento, ese asociativo que mencionaste vos recién, y eso se generó, porque, existe todo un medio sin casi, alrededor de la región, sobre lo que es la producción de cerdo. Eh, se generó por la acción, por la propuesta de instituciones, diciendo, miren, muchachos, aquí hay que laborar en eficiencia, tenemos que ser, no podemos hacer 12 o 13 lechones por medio por año, tenemos que ser 24, para hacer esto hay que tener tecnología, para acceder a la tecnología, tenemos que tener dinero, solo no podemos, se nos podría armar, con alta tecnología, un creador para 20 madres, asociamos, no, y 250 madres, para 20 productores, 24, suena como poco, pero, está el espejo ahí, para duplicar, o sea, yo recorrón, podés aclarar, está el espejo ahí, para duplicar, o sea, que la otra está ahí, y él dijo, eh, lo vamos a hacer como fábrica de lechones, y, bueno, esa fue la primera idea, pero, no sé si el día de mañana, no se integra el ciclo 3, también hay en el lugar, o no, a través de eso, viene todo lo que es, la genética como, la calidad como, la comercialización como, eh, si es así, el proyecto inicial, eran, 650 madres, este, todos los productores, bueno, uno se nota, uno se nota, uno se nota más, y después, bueno, cuba, uno se, después, la sopa, le dio menos, bueno, es, intentamos, algún crédito, que, igualmente, tuvimos respuesta positiva, el proyecto, el proyecto fue aprobado, por el Ministerio de Agricultura, y, fue aprobado, el programa de acción, como elegible, para dar un préstamo, lamentablemente, son cifras, muy grandes, y había que garantizar eso, y ustedes saben, cuando se llega a la bala de la grande, entre 24, este, quien pone el campo, quien pone, quien pone la casa, entonces, bueno, vamos a hacer lo que podamos hacer, de poquito, entonces, pudimos hacer, 250 madres, y vamos poniendo, una cuota mensual, así, vamos hablando de inversiones importantes, no se, cuatro mil dólares por más, era eso, el principio, no se va a olvidar, ¿cuánto va a salir al final? En cuanto a los productores, nosotros vemos que, hace falta mucha gimnasia en esto, es decir, instituciones, y valorar las instituciones, intermedias, que, tienen que estar al servicio, de los productores, bueno, hemos insistido mucho, desde la Federación Agrario Inocativo, para que esto se armara, como otros proyectos asociativos, que también se hicieron, pero eventualmente cuesta, realmente, debe haber habido, por lo menos, hasta que se conformó, el grupo, 30, perdón, no exagero, no se si no me quedo corto, algunas de 100, después de 50, después, hasta que quedamos, 24, pero hoy, hay gente que quiere entrar, al grupo jurídico, la conformación jurídica, con la sociedad, cada uno, en la cual, cada uno, elige, yo te dije, no te elige el capital, que tiene cada uno, sino cada uno, y yo tengo tres canchas, que usted no sabe, que usted me diga, esa es la medida, que tiene cada uno, que, elegimos esa forma jurídica, porque, si el día de mañana, alguien quiere vender, vende las acciones, y es parte de un creador de marcha, y, si se quiere abrir, también la capital. Ahora, la segunda etapa, va a ser, seguramente, una cooperativa, que tiene que ver, con la comercialización, y, ya estamos, pensando en el futuro, las reuniones han sido, tediosas, largas, y hay que convencer a la gente, además de mostrarla, y lo primero que le dijimos, bueno, yo no, pero otra gente que sabe, de números, de la producción porcina, es, no hagan la cuenta, con el precio de ahorro, porque, los precios de ahorro, son bastante interesantes, y lo digo, con todo el, este, respeto, porque, como un incidente, productor, conocido que era, y vuelvo a ser ahora, este, le digo que, realmente, son valores interesantes, pero esto, insisto, no dure mucho, mira, ojalá que dure, para los otros, procesos. Bueno, terminamos, entonces, con estos sistemas, y lo que está pasando, en Estados Unidos, se modifica, la estructura productiva, ya, el pequeño productor, o mediador productor, se asoció, a empresas multinacionales, por ejemplo, los CAR y DECAL, y, hoy, están utilizando, lo que, se llaman, los sistemas, son de cuestionamiento total, o sea, que aquí, los productores, medianitos, pequeños, que utilizaron, hasta el año 2000, 2002, 2003, los, eh, sistemas de calor profunda, y, por una razón, no porque, el sistema, no, por una razón, de estructura, de producción, cambiada. De todos modos, eh, la información, más amplia, sobre estos sistemas, de producción, proviene de Estados Unidos, sobre todo, en las universidades, de Iowa, Illinois, y Kansas, que son los tres estados, principales, que utilizaron estos sistemas. eh, bajando un poco, de Estados Unidos, también, eh, ya, esto, ya tengo Venezuela, Cuba, Colombia, México, los cubanos, son bastante, eh, usuarios, de este sistema, ya que, tienen un buen, subproducto, para la utilización de cámaras, como es, un bagazo de cámaras, con buenos resultados, eh, finalmente, llega a Argentina, eh, un poco, de la mano mía, y de, la gente del Instituto de Pergamino, que trajimos, hicimos, la primera charla ahí, por el año 2005, 2006, si bien había alguna experiencia, que era, estaba muy poco difundida, pero bueno, acá estamos. También en Uruguay, se ha hecho algo, hemos tenido algunas consultas, de productores uruguayos, que, querían saber cómo era el sistema, eh, bueno, han instalado, y también, obteniendo, buenos resultados, si bien, Uruguay, no es un productor de cerros, importante. ¿Cuál es el objetivo de, la cámara, por qué? ¿Por qué? Bueno, esta es una definición, un ensayo de definición, que, desarrollando, veamos si, lo podemos, desglosar, es, llevar a cabo, el crecimiento y terminación, todo el proceso, de crecimiento y terminación, desde el Codestel, inclusive, eh, utilizando residuos de fósil, a modo de cama, impuesto en instalaciones simples, de un gajo costo, que es un tema que ya lo vamos a analizar, de rápida construcción, y rápida destrucción, también. que, si nosotros, eh, nos cambiamos de sistema, todo lo que hemos construido, fácilmente, lo podemos, desarrollar, también fácilmente. Eso es interesante, de conocer. Obteniendo buenos resultados productivos, y bajo impacto ambiental. Bueno, si le ajustamos todas estas cositas, podemos, hacer una, suerte de, definición, de lo que es cama profunda, o el uso de la cama profunda. ¿Por qué y para quién es cama profunda? Bueno, acá viene, un poco, este, el gran dilema de la cosa. Nosotros, siempre apuntamos a pequeños y medianos productores. El productor, de gran carne mayor, de quinientas, seiscientas mil madres, o doscientas cincuenta madres, eh, ya directamente, está pensando, o piensa, en hacer dos instalaciones de continuamiento. Eh, eh, estos, estos sistemas ya ven mano, no planifican, o no han pensado nunca, que existiría otra posibilidad. Pero, de todos modos, los, eh, productores grandes, de medianos grandes, a grandes, directamente, yo, personalmente, no les aconsejaría, hacer este sistema, de, eh, de, eh, porque ya vamos a ver, que tiene sus complicaciones, y, eh, tiene sus, sus cositas. Hay muchos nuevos productores, que se inician, en mediana escala. De, nosotros tenemos consultas, muchas consultas, mucha gente, que quiere invertir, dice yo, lo, he estado viendo el tema del cerdo, que es un tema, que hoy, tiene una rentabilidad, como se hablaba, en el desarrollo anterior, y quiero empezar. Bueno, pero, ¿cuánto capital tenés? yo tengo poca plata, tengo un crédito de banco, que me da 50 mil pesos, pero, tengo un campito, que tiene 40 hectáreas. O sea, que, el planteo, del pequeño productor, que se va a iniciar, con miras, de crecimiento. Estos nuevos productores, se inician, con un bajo, eh, con poco capital, para hacer la, la cuarta inversión inicial, de instalaciones. Eso es lo que, yo, aconsejo, que pueden realizar, este tipo, de instalaciones. De todos modos, haciendo referencia, a los sistemas tradicionales, de campo, en donde, eh, se realiza, un engorde, una recría, o un engorde, directamente a campo, que, sin la superficie apropiada, sin la pastura, o el camino que tal, en donde convierten, en la, la zona del campo, entre comillas, en un, en una cárcava, en un lodazal, con, una serie de inconvenientes, para los animales, y para el ambiente. Bueno, eh, yo creo que, para este tipo de productores, es una buena solución, en ese lugar, mirá, sacalos cerros de acá, sacalos de este lodazal, de estos pozos, llenos de barro, y de ladrillos, que le pusiste ladrillos, para cubrirlo, porque, no hay forma, de cubrirlo con tierra, sacalos de acá, y ponerlos en un lugar, en un ambiente, mucho más controlado, y, con un bienestar animal, superior, y con unos índices productivos, casi, casi, tocando, lo que podremos hacer, en el confinamiento. Entonces, muchos de los productores, se enfrenten a la idea, y, empiezan, a planificar, y ver cómo, podemos hacer, esta, esta nueva, transición, hacia un sistema, más seguro, económico, y de buena productividad. Yo, eh, por la experiencia, del campo que tengo, esto es, realmente así, muchos productores, del campo, que, no saben, cómo, cómo, solucionar su problema, a través de este sistemita, de Cava Profunda, en pequeña escala, le damos una solución. Yo, recién decía, que, para manejar, este sistema, de Cava Profunda, a gran escala, es bastante complicado, eh, hay que tener cuidado, con los costos operativos, tiene un mayor costo operativo, que es un sistema, confinado, tradicional, pero, por supuesto, tiene un menor costo de inversión. Es decir, cuando nosotros hacemos, este balance, entre, eh, los costos operativos, y los costos de esos costos, de las amortizaciones, de la gran inversión, bueno, hay que tener cuidado, de no quedar muy, muy justo, porque una de esas, no justifica, tener un mayor costo operativo, en una granja, en donde, estamos hablando, de 400, 500 naves. Quiero que quede, algo bien claro, de ninguna manera, nuestro sistema, o lo que proponemos, como Cava Profunda, va a reemplazar, a los sistemas, de confinamiento, tradicionales, en la granja, de mayor tamaño. Sí, sí, se puede hacer, una, suerte de, sistema mixto, en donde, se puede complementar, bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, hay un productor, en la zona educativa, de 350 naves, así que ya es un número importante, él hace, él hace, el sistema de Cava Profunda, hasta los 45, 50 kilos, y luego, lo pasa, a un galpón, de confinamiento, con piso de flat, con sistemas, de refrigeración, forzado, con, ventiladores, o extractores, y, con aspersores. O sea que, un poco, él trata, de esta forma, de salvar, el verano, que es, el cuello de botella, que podemos tener, en el sistema de Cava Profunda, con, esta combinación mixta. Vamos a explicar, un poquito más, este tema. Ventajas del sistema de Cava Profunda. Por favor, cualquier interrupción, no hay ningún problema, si ustedes tienen alguna pregunta, con un consultor, si lo paramos, lo conversamos, gustaría que, sea bastante interactiva, la sala, ya que, hay mucha gente, que ha vendido, pues, para ver esta presentación. Bueno, como dije recién, un bajo monto, de inversión inicial. Esto es así, nosotros hemos calculado, que para, una instalación, de 40 o 50 capones, en el gorde, o cachorricos, en el gorde, bueno, hoy, con 20.000 pesos, eso se puede solucionar, entre 20 y 25, o entre 15 y 20, depende de los materiales que usemos, pero es una inversión, sumamente, barata, y fácil de hacerla, lo vamos a construir nosotros, con la, con la ingeniería particular, de cada uno, es bastante sencillo, una vez que uno tiene el modelo, la, la, la forma de construirlo, es, muy sencillo. Por eso hablamos, también, de la simplicidad del diseño, de la construcción. Nosotros lo podemos hacer, en casa, no hace falta, llamar a especialistas, en, en cama profunda, si bien los hay, hay gente que se ha especializado, en la construcción de esto, uno, ahora ya lo llama, y venían a hacerme, dos o tres galpones, de cama profunda, y bueno, llave en mano, igual que los sistemas, del refinamiento. Este sistema, se basa, también, en la ventilación natural, ya vamos a verlo, vinagre, pero se fue adelantando, esto se ubica, de norte a sur, o paralelo, a los vientos predominantes. ¿Por qué? Porque, al ser un túnel, en definitiva, se produce, una suerte de aceleración, de la velocidad del viento, cuando, está entrando, de forma, paralela, a la dirección, o a la longitud, digamos. Yo siempre digo, que, tendríamos que, construirlo, con forma de aventura, o sea, una entrada amplia, bajarle, la altura, y luego, volverse a abrir, como si fuera, una turbina, de un avión. Entonces, si, ahí, aumentaríamos, drásticamente, la velocidad del viento, pero bueno, no, no lo hemos diseñado, todavía, así, y lo vamos a hacer. Pero, lo importante es, que, se surgen, de la explicación, natural. Hay menor presencia de valores, y es una realidad comprobable, en mi experiencia personal, lo he comprobado, uno se puede, montar adentro del halcón, y se va a dar cuenta, de que, si, hay valor de cerro, porque el cerro está, hay materia fecal, hay varina, pero no es, el olor, que produce una instalación, de cocinamiento, donde, en las fosas subterráneas, hay un grado de perpetración, bastante importante. Aquí, no sucede tanto. Hay menor presencia de insectos, la cantidad de mosca, que es, sustancialmente, menor. Yo diría, que hay hasta un, cuarenta, un cincuenta por ciento, setenta por ciento, según algunos autores, menos de mosca. Los desechos son sólidos, que es otra gran ventaja, la contaminación ambiental, se produce, casi inclusive, debajo del grano profundo, a unos treinta, cuarenta, cincuenta centímetros. No hay, contaminación de laguna, de hecho, que no se utiliza agua, para, hacer circular los desechos. Es amigable con el ambiente, por todas estas cosas, por todos estos conceptos. el potencial uso de la cama. Aquí, hace falta un poquito más de investigación. Hay algunos datos, de otros países, de análisis de laboratorios, inclusive, hay algunos trabajos que han probado sobre utilizar este compost, una vez compostado, o sea, terminado el proceso de mineralización de la materia orgánica, y los resultados sobre pasturas de estero blanco y alfalfa han sido excelentes. que es una producción muy superior en materia orgánica, que, a los testigos no fertilizados, fertilizados con fertilizantes inorgánicos. O sea que, tiene una serie de propiedades, pero, como les digo, nosotros deberíamos trabajar un poquito más, sobre todo, en los agrónomos, especializados en suelos y fertilizantes, sobre este tipo de material, y ver de qué forma, se lo puede aplicar. Bienestar animal, evidentemente, el cerdo, está en un ambiente, bastante distinto, a lo que está sobre un piso de eslat, pero tiene algunas observaciones, pero vamos a hacer algunas observaciones, cuando avancemos un poquito más. El bienestar animal, es una realidad para estos animalitos, es real, se ve, se nota, se falta, uno lo ve, inclusive, en los valores productivos, sobre todo, en la primera etapa de vida, hasta los 35, 40 kilos. Ahí realmente, tenemos un poco más importante.